Siete religiosos que fueron arrestados junto al obispo Rolando Álvarez el pasado 19 de agosto ya fueron acusados, según el Poder Judicial de Nicaragua. Aunque los detenidos llevan más de un mes bajo investigación, los tribunales de Managua aún no revelan bajo qué cargos son procesados. Organizaciones por derechos humanos denuncian que los religiosos enfrentan el proceso penal en privado, pisa que la ley contempla que debe ser público. Se han celebrado audiencias en la clandestinidad, son personas que no se les permite ni siquiera acceder a ellos a través de comunicación con los familiares o sus abogados defensores. Tienen el control absoluto de todos los operadores de justicia. Los acusados son los sacerdotes Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrios y José Luis Díaz, los seminaristas Dervin Leiva y Melkin Centeno, así como el diácono Raúl Vega y el camarógrafo Sergio Cadena. Según defensores de derechos humanos, a los religiosos no se les ha permitido abogados privados. Tienen el control absoluto de todos los operadores de justicia y ahora incluyendo la defensoría pública que han impuesto ellos para defender a puerta cerrada a los sacerdotes. La lista de acusados no incluye al obispo Rolando Álvarez, quien según la vicepresidenta Rosario Murillo, permanece bajo recuerdo domiciliar, una medida cuestionada por activistas. Lamentablemente en nuestro país, como se está manejando la justicia, que no responde a las leyes y a las garantías constitucionales, sino que responde a los intereses políticos del régimen. El gobierno ha acusado al obispo Álvarez y a los sacerdotes detenidos de querer desestabilizar al Estado de Nicaragua, señalamientos negados por la Iglesia Católica. Actualmente hay 11 religiosos detenidos, de ellos dos han sido condenados por diferentes delitos. Donaldo Hernández, Voce América.